Hola, soy Jorge Zamora, bienvenido a otro video dirigido especialmente a gerentes que tienen que liderar equipos de venta y que quieren hacer que mejoren. Me conocen por ayudar a las empresas Business to Business o B2B a efectivamente que sus equipos de venta mejoren ayudando a los líderes. Hoy día te voy a enseñar otra pregunta potente que puedes hacerle a tus vendedores, a uno individualmente, personalmente uno a uno, cuando estás trabajando con él resolviendo un caso de negocio, cuando estás resolviendo cómo ganar un negocio, cómo adjudicarte esa propuesta tan importante, ese negocio grande que estás buscando. Bueno, hay una pregunta que puedes hacer al término de ese ejercicio. La usamos muchísimo y funciona espléndidamente bien para generar aprendizaje, para generar que tu vendedor aprenda, mejore y vaya progresando. Acuérdate que tú eres el coach de tu equipo y tienes que hacer que progresen, que mejoren. Y eso lo vas a hacer sobre todo con buenas preguntas. Y esta es la pregunta que te voy a enseñar hoy día. Una vez que terminaste el ejercicio de revisar un caso de negocios, una oportunidad, un negocio, un curso que está en tu pipeline, y terminaste de trabajar con él, tienes que hacerle la siguiente pregunta y es ¿Cuál es el verdadero desafío aquí para ti? Esa pregunta, ¿Cuál es el verdadero desafío aquí para ti? o ¿Cuál es el verdadero desafío de fondo aquí para ti? Lo va a llevar necesariamente a reflexionar sobre la calidad de su estrategia para ganar ese negocio. La calidad del análisis que hizo, la profundidad de la reflexión, de la revisión, del doble clic, la segunda derivada, de cómo se compenetró y se concentró para ganar ese negocio. Te va a decir, por ejemplo, mira, en realidad el verdadero desafío aquí para mí es investigar a fondo cómo el cliente va a tomar la decisión. Por ejemplo, te va a decir, mira, la verdad es que el verdadero desafío aquí para mí es aprender a pensar con evidencia, a no suponer. Ese es el tipo de respuesta que va a aparecer cuando tú le hagas esa pregunta. Van a aparecer respuestas como, por ejemplo, mira, el verdadero desafío aquí para mí es aprender a anticiparme, a ser proactivo. O te podría responder, por ejemplo, el verdadero desafío aquí para mí es investigar en profundidad cuál es el verdadero problema del cliente. O te podría decir, el verdadero desafío aquí para mí es, ahora que lo pienso, es entender cómo el cliente nos evalúa, cuál es nuestra posición con el cliente y cuáles son las verdaderas oportunidades que tenemos de ganar este gran negocio. Algo que hoy día no estoy haciendo, tengo que aprender algo. Esa pregunta, cuál es el verdadero desafío aquí para ti, genera reflexión, genera aprendizaje. Y eso es lo que buscamos. Tu mejor negocio no es vender, jamás. Tu mejor negocio, si eres un gerente o un líder que tiene a cargo de un equipo, es asegurar que tu equipo de ventas, tus vendedores, aprendan, reflexionen, o primero reflexionen y después aprendan, mejor dicho, para que mejoren y lleguen a las metas. Así que ese es el mensaje de hoy. Ya sabes, tienes una pregunta nueva. Si quieres que te ayudemos con tu equipo personalmente o en línea, tenemos programas tanto remotos como presenciales y puedes mandarme un correo a jorge.estrategiasdeventa.com y voy a estar feliz de ayudarte. Nos vemos pronto. Chau chau.